El consejero del INE, Arturo Castillo, mencionó que el 20 de febrero es la fecha límite para el registro del voto de mexicanos residentes en el extranjero para que puedan participar en los procesos del próximo 2 de junio. El funcionario electoral puntualizó que hasta el pasado miércoles 7 de febrero el Instituto tenía registradas 126.352 personas, además de contabilizar cerca de un millón y medio de mexicanos con credenciales fuera del país, por lo que es importante su voto. Son tres razones. Primero, porque tienes el derecho vigente y esto es muy importante. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante en el Instituto Nacional Electoral y en otras autoridades como la Cancillería para que ustedes, desde fuera de México, puedan ejercer este derecho. Segundo, porque quien gobierna México impacta directamente en la forma y la calidad de vida de tus seres queridos acá en México, los que se quedaron. Y tres, también quien gobierna México impacta la manera en la que a nosotros nos ven afuera. Aseguró que hay un potencial gigantesco de registro e invitó a los connacionales a aprovechar los últimos días para realizar su trámite para que puedan elegir a las próximas autoridades gubernamentales en las modalidades que se ha establecido. Hacerlo a través de tres modalidades, a través del voto postal, que es el más antiguo y más conocido, a través del voto electrónico por internet, a través de tu tableta, de tu celular, de una computadora o a través del voto presencial en alguna de las 23 sedes consulares en donde instalaremos mesa receptora de votación. Sergio Naranjo, RTV, más noticias.